En la quimera se pudo sentir el beat el día sábado con la participación de los DJs Atomic Soda y Mike Marel en el ex recinto ferial, pero los ánimos se prendieron cuando Nortec subió al escenario para hacer bailar con su peculiar sonido a todos los presentes. Disculpen las tomas movidas ya que se nos olvidó el tripié y tuvimos que improvisar un poco. Aquí lo que se vivió el día sábado en la quimera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!